he no ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quéstas? ¿Qué vas a hacer? ¿Nana qué vas a hacer? ¿Quién está? No, no. ¡Nakaná! ¡Halba! ¡Guarda ve! No hay guarda ve! Esto es lo que hay que 해�en. ¿Cuál es guarda ve? No hay guarda ve! No hay guarda ve! 어쩌 nació. no lo hago ya no lo hago no lo hago lo hago ¿viste? ¿estas bien? ¿viste? en el piso en el pez un poco ¿estabas? en el pez